hola amigos qué tal quería hacer este vídeo para informarles que anuncio oficialmente mi retiro de youtube muchas gracias a todos los que me apoyaron espero que sigan sus vidas y estén muy bien gracias por todo el apoyo que me dieron no voy a subir vídeos porque bueno la verdad es que ya me aburrí de esto y no veo viable hacer más vídeos en youtube así que bueno muchísimas gracias a todos espero que se cuiden chao y como se les ocurre jamás con el favor de dios para no seguir aquí por mucho tiempo vieron así que feliz día de los inocentes y que tengan una excelente noche amigos nos vemos en una próxima edición nos vemos en otro vídeo que muy pronto estaré subiendo chao